Pese a estar inmersos en pleno verano, la ciudad no pierde el ritmo de licencias urbanísticas. La Junta de Gobierno ha dado luz verde en su reunión semanal a permisos por un montante total cercano a los 8 millones de euros. Obras que se acometen en diferentes puntos del municipio. Una unifamiliar en la organización Casa Blanca por 657.000 euros. Otra unifamiliar en la organización Alto del Rodeo por un importe de 538.800 euros. Otra unifamiliar en la organización Marbesa por un importe de 666.790 euros. 15 viviendas adosadas en la organización Lomas de Río Verde por un importe total de 5.646.406 euros. En otro orden de cosas, el equipo de gobierno ha aprobado la cesión de una parcela en Las Chapas para la celebración de la feria que tendrá lugar del 4 al 6 de agosto. A partir de ahora habrá que acometer las actuaciones necesarias para acondicionar la zona. Se ha aprobado la cesión de una parcela que se llama El Ruedo, que está en la zona de El Viria, para la feria de Las Chapas. Esta parcela está junto al pueblo Los Arcos, sobre un total de 10.646 metros cuadrados. Finalmente, también se ha dado cuenta de la justificación de las subvenciones concedidas el pasado año a diferentes asociaciones y entidades. Entre ellas, a Arama por 6.300 euros y a la octava edición del torneo de waterpolo europeo, celebrado en junio del año pasado por un valor de 2.500 euros. Gracias.